Hare Krishna, reverencias, Chajila Prabhupada, mi nombre es Harikirtan Das y bueno estoy acá para dar la clase de Bhagavad Gita 6.22. Agradezco en primer lugar a Chitrak Prabhu y a los devotos que coordinan este servicio. Bueno y procedemos a la lectura y a los comentarios de Chila Prabhupada y después voy a hacer algunos comentarios también. Primero que nada vamos a entornar la invocación. Om namo, Bhagavate, basude baya. Om namo, Bhagavate, basude baya. Baya Bhagavad Gita 16.22 Eta erbikmukta kaunte ya, tamoduara iztribirnara Atxarati atmana shriya, tatoyati paramgati Y última vez Eta erbikmukta kaunte ya, tamoduara iztribirnara Atxarati atmana shriya, tatoyati paramgati Vamos a leer palabra por palabra Eta hi, de estas, bimukta ha, siendo liberado Kaunte ya, o hijo de kunti Tamaduari hi, de las puertas de la ignorancia Tribi hi, de tres tipos Naraha, una persona Acharati, ejecuta Atmana ha, para el ser Shriya ha, bendición Tatta ha, de ahí en adelante Yati, va Param, al supremo Gatim, destino Traducción y significado Por su divina gracia Sevatidanta, Swamishila Prabhupada Ki, Yajila Prabhupada El hombre que se ha escapado De estas tres puertas del infierno O hijo de kunti Ejecuta actos Que conducen hacia la autorrealización Y de ese modo Alcanza gradualmente El destino supremo Voy a repetirlo El hombre que se ha escapado De esas tres puertas del infierno Que son la lujuria La ira y la codicia O hijo de kunti O hijo de kunti Ejecuta actos Que conducen hacia la autorrealización Y de ese modo Alcanza gradualmente El destino supremo Significado Uno debe cuidarse mucho De estos tres enemigos De la vida humana La lujuria La ira y la codicia Cuando más una persona Este libre de la lujuria La ira y la codicia Más se purifica su existencia De ese modo Ella puede seguir Las reglas y regulaciones Que se estipulan En la literatura védica Por el hecho de seguir Los principios regulativos De la vida humana Uno se eleva gradualmente Hasta el plano De la comprensión espiritual Acá voy a ir parando En el significado Para ir comentando Algunas cosas Acá es muy interesante Primero que Estos tres enemigos Ya se habló En el verso anterior Son las puertas Que conducen Al infierno Es una palabra fuerte Este infierno Que se asocia Para las personas Que tenemos Una cultura más cristiana Tiene una Realmente un peso Bastante negativo ¿Sí? Entonces esas tres puertas Que son O esos tres enemigos De la vida humana ¿Sí? Que son la lujuria La ira y la codicia Son esas tres puertas Del infierno Ahora es muy interesante Que en este texto Que dice Que se traduce De Shila Prabhupada No dejó esta traducción Que dice El hombre se ha escapado De estas tres puertas Del infierno Ahora cuando vamos Al sánscrito Podemos ver que No estaría Diciendo infierno La palabra sánscrita Sino que diría Tamaha duarihi ¿Sí? Que traduce Prabhupada mismo Arriba Las puertas De la ignorancia ¿Sí? Y es interesante Porque entonces Prabhupada está Tomando como sinónimo De ignorancia Infierno O sinónimo de infierno Ignorancia ¿Sí? Y esos tres elementos Esas tres conductas Esos tres anartas O esas tres acciones Que son la lujuria La ira Y la codicia Son las puertas Entonces podríamos decir De la ignorancia Es decir Es el comienzo De la ignorancia Es el comienzo De una vida Podemos decir De sufrimiento ¿Sí? Como dice Prabhupada En el significado Del verso anterior Él dice Aquí se describe El comienzo De la vida Demoníaca ¿Sí? Ahora Tenemos que entender Esta idea De demoníaca De una manera Mucho más Quitarle Ese Ese peso Que nosotros Le damos Por la cultura Cristiana Y tratar De entender Que Demoníaco Es aquel Que es infiel O aquel Que es ateo O aquel Que es materialista ¿Sí? Es decir La persona Que no entiende Quién es Dios Que no le interesa Tampoco entender Quién es Dios Que vive A su propio capricho En este capítulo Se ha explicado Muy claramente Quién es Una persona Demoníaca Es aquel Que piensa Que Que es muy poderoso Que es muy Experto Que puede eliminar A sus enemigos Que puede Acumular Todo tipo De bienes De riqueza ¿Sí? Que se siente Realmente Dios Que siente Que puede controlar Tanto su destino Tanto su destino Como el destino De los demás ¿Sí? Entonces Hablamos de demoníaco En ese sentido Una persona Que carece De conciencia espiritual De conciencia de Dios O conciencia de Krishna ¿Sí? Y esos tres elementos La lujuria La ira Y la codicia Nos dan entrada A ese A ese A ese estado De conciencia Materialista Entonces Tenemos que ser Muy cuidadosos De hecho Por esos tres Esas tres acciones Nosotros hoy Estamos acá ¿Sí? Seq Prahupada Explica En varias ocasiones Que la lujuria Es el reflejo Pervertido Del amor A Dios ¿Sí? El amor A Dios Es puro El amor puro A Dios Se convierte En lujuria Cuando El alma Desea Tener un cuerpo Material ¿Sí? Y desea ser El El creador El director De su propio destino ¿Sí? Entonces ahí Uno toma Un cuerpo material Por ese mismo Deseo De De disfrutar Básicamente De disfrutar Digamos De forma independiente ¿Sí? Eso también Es importante Marcarlo Entonces Cuando el alma Quiere disfrutar De forma independiente Toma un cuerpo Material Y en ese momento Esa alma Es influenciada Es Sí Influenciada Oscurecida Por decirlo De alguna manera Por rayo Guna ¿Sí? Por tamo Guna Por rayo Guna Y ese rayo Guna Esa pasión Hace que El amor puro Por Dios Se vuelva En lujuria ¿Sí? Entonces Todos los que estamos Acá Tenemos Bastantes grados De esa De esa lujuria Y estamos tratando Y estamos tratando Justamente Como va a explicar Este verso Y como ya se viene Un poquito Entendiendo En esta Parte de Bhagavad Gita Que uno tiene Y incluso En capítulo 2 En el capítulo 3 Final del capítulo 3 También se toca El tópico De la lujuria Como algo Que es importante Atajar O controlar Antes de que nazca Porque una vez que nace Se da ese Ese dominó Que explica Krishna ¿Sí? De la lujuria Surge La ira De la ira La pérdida De la memoria De la pérdida De la memoria La confusión ¿Sí? Entonces Es importante Cortar Estos Estos Sanartas ¿Sí? Antes Que es justamente Donde uno está Colocando sus sentidos Donde uno coloca Sus sentidos De la contemplación De los objetos De los sentidos Surge la lujuria ¿Sí? Entonces cuando El bhakti Está diseñado Justamente Para Enseñarnos A Enfocar Nuestros sentidos De una manera espiritual De esa manera La lujuria Vuelve A convertirse En amor puro Por Dios ¿Sí? Y cuanto más Amor Por Dios Vayamos cultivando Menos lujuria Vamos a tener Es como Son Inversamente Proporcional La lujuria Y el amor Por Dios ¿Sí? Entonces dice Prabhupada Sigo con el significado Acá dice Cuando una persona Está libre De estos tres elementos Que son la lujuria La ira De la codicia Más se purifica Su existencia ¿Sí? Es lo que estamos diciendo A medida que me voy Purificando a través De los procesos Del bhakti Shravanam Kirtanam De mis palabras Yishmaranam ¿No? Es meditar en Dios ¿Sí? Recordarlo Constantemente Meditar en Él Pasevanam Servir Hacer servicio Evocional Práctico ¿Sí? Adoración Después ¿No? Archanam Etcétera A través de esos procesos Esa lujuria Empieza A purificarse Tal como Explica Shichaitanya Mahaprabhu En su Shikshastaka ¿Sí? Cheto Dharpan Marjana ¿Sí? Uno limpia El espejo del corazón A través del canto Del santo nombre Dice Prabhupada De ese modo Ella puede seguir Las reglas y regulaciones Que se estipulan En la literatura védica Y bueno Ahí otra vez ¿No? Estos procesos De los que estoy hablando Tienen que estar Tomados Tienen que estar Referenciados De las escrituras védicas ¿Sí? Cuando uno quiere Volver Su vida Una vida pura Y hacer Práctica espiritual No puede inventar El proceso ¿Sí? Tiene que recurrir A las escrituras Autorizadas A las escrituras Fidedignas A los A los Representantes Autorizados De ese conocimiento Espiritual Y entonces A través de las escrituras Uno sabe Lo que tiene que hacer Lo que no tiene que hacer Krishna explica En Bhagavad Gita Él directamente Explica Qué es lo que hay que hacer ¿Sí? Entonces uno simplemente Tiene que seguir Lo que está diciendo Krishna Lo que está diciendo El maestro espiritual Que a su vez Sigue lo que dice Krishna Seguimos Por el hecho De seguir Los principios Regulativos De la vida humana Uno se eleva Gradualmente Hasta el plano De la comprensión espiritual Si bien uno Es tan afortunado Que mediante Esa práctica Se eleva Al plano De conciencia De Krishna Entonces tiene Éxito Garantizado ¿Sí? Bueno Mismo Mismo tema Tenemos que cumplir Esas reglas Regulaciones Esas instrucciones Que nos dan Las yastras Y los maestros espirituales Para purificar Nuestra existencia Y poco a poco Expresar O recuperar Esa conciencia espiritual Esa conciencia de Dios Bueno Los cuatro principios Regulativos ¿Sí? Esos son Digamos Los cuatro principios De la vida humana ¿Sí? Si uno no cumple Esos principios Bueno Se considera Que uno Es Realmente No ha llegado Al estándar De humano ¿Sí? Entonces debemos Dejar de comer carne Debemos dejar De tomar Estimulantes Debemos dejar De Juegos de azar ¿Sí? Y de tener Sexo ilícito Eso ya nos posiciona En una vida Eso ya hace Que Justamente Muchas situaciones Que se dan En la vida De una persona Que no cumple Esos requisitos Esos votos Muchas situaciones Se dan Para que esa lujuria Se exprese ¿Sí? Si yo consumo alcohol Consumo estimulantes Consumo Alimento De carne Digamos Que están Influenciados Por modalidades De pasión Ignorancia Me dedico Una vida Sexual Ilícita Y me la paso De juego En juego Entonces es evidente Que voy a estar Todos lo sabemos Influenciado Por Situaciones En situaciones Completamente Este Complejas Que me van a llevar Obviamente A cultivar No Una vida Pura Una vida Sattvika Sattvika Sattvaguna Sino una vida Totalmente Justamente Como decíamos Acá Demoníaca Llena de lujuria Llena de codicia Llena de ira ¿La ira por qué? Porque cuando la lujuria y la codicia no son satisfechas, entonces nos enojamos, nos frustramos, me frustro y me enojo. Prabhupada dice, en la literatura védica se prescriben los caminos de la acción y la reacción, que le permiten a uno llegar a la etapa de la purificación. Ahí Prabhupada se está refiriendo a lo que es Karmakanda, es decir, reglas y regulaciones que nos van elevando hasta un estado de liberación. Pero también Prabhupada conecta un poco esta idea de los Vedas con el Bhakti. Si bien los Vedas hablan del Karmakanda, que sería Dharma, Artha, Kama y Moksha, o sea, llegaría hasta la liberación, Prabhupada explica que esas reglas, a su vez, o las reglas mismas del Bhakti, nos conducen a una etapa superior a la liberación, que es el amor puro por Dios. Ya los devotos y las devotas estamos sabiendo eso. Todo el método se basa en abandonar la lujuria, la codicia y la ira. Mediante el cultivo del conocimiento de este proceso, el Bhakti-Yoga, uno puede elevarse a la máxima posición de la autorealización. Mediante el cultivo del conocimiento de este proceso, es decir, mediante el cultivo del Bhakti-Yoga o del Budi-Yoga, uno puede elevarse a la máxima posición de la autorealización. Esa autorealización se perfecciona en el servicio devocional. Eso es interesantísimo, porque tenemos tres fases de realización espiritual. La primera fase es el autoconocimiento, donde yo comprendo, donde yo conozco autoconocimiento. Me conozco a mí, conozco quién soy yo, conozco la relación que tengo con Dios. Empiezo a tener esa información, ese conocimiento, pero eso no se puede quedar solo en eso. Yo tengo el conocimiento y paso seguido tengo que llevar a la práctica ese conocimiento. No basta con saber que soy un alma espiritual. No basta con saber que soy un sirviente de Dios si no hago servicio práctico para Dios. Entonces, primero está ese autoconocimiento, después está la autorealización, donde uno ya está actuando como un ser espiritual o empezando a actuar de esa manera. Y después está la última fase, que es la realización de Dios. Entonces, siempre tener esta referencia está bueno, porque si no, a veces corremos el riesgo de quedarnos en la primera fase, que es el conocer, o esa segunda fase que es empezar a hacer. Entonces, primero conozco, después practico algo y después realizo. También lo podemos asociar a Zambanda, a Videya y a Prayoshana. Zambanda como una teoría, como Zambanda como conocer esa verdad absoluta y la relación del alma con esa verdad absoluta. A Videya como esa práctica del servicio. Y Prayoshana la meta, el amor por Dios, la relación con el Supremo. En el servicio devocional, dice Shila Prabhupada, la liberación del alma condicionada está garantizada. Esta es una bonita promesa que hace Prabhupada, que hace Krishna mismo, Bhagavangita. Para el devoto, para la devota, no hay pérdida, no hay disminución y el éxito está asegurado. Esto es importante. Y nos da mucha tranquilidad, porque no tenemos el riesgo que se tiene con otros procesos espirituales, que también son fidedignos, que también son serios, como el Jnana, como el Karma, como el Jnana, Yoga. Pero que tienen un tope. Y llegado a ese tope, si uno no toma el Bhakti Yoga como práctica, es muy posible que de ese punto la persona pueda caer, tenga que volver a empezar. Ahora, el devoto, la devota, acá Prabhupada explica con claridad que tenemos garantizada la liberación. Y no la liberación como algo impersonal, no la liberación como liberarme del sufrimiento. La liberación que los devotos estamos hablando, en general, siempre, es recuperar ese vínculo con Dios. Recuperar esa relación que tenemos con Krishna. Por lo tanto, dice Prabhupada, según el sistema védico, se han instituido las cuatro órdenes y los cuatro estados de vida, que se conocen como el sistema de Kasta y el sistema del orden espiritual, o Ashram. Entonces, Brahmana, Shatya, Vaishashudra, Sanyas, Grijasta, Brahmachari y Vanaprasta. Entonces, ahora, eso se estipula específicamente en los Vedas. Como nosotros sabemos, incluso Bhagavad Gita, ya los devotos lo han contado acá en otras clases, ese sistema que marcan los Vedas es un sistema gradual de evolución espiritual. Es un sistema que requiere mucho tiempo para ir pasando por esas diferentes fases religiosas, por decirlo de alguna manera. Entonces, el Bhakti, y sobre todo Chaitanya Mahaprabhu, viene a traer un proceso que es directo. No necesitamos ese proceso, Karmakanda, ese proceso que se marca en los Vedas. De hecho, Krishna, varias veces le dice al Yunan, no te apegues a los Vedas. Los Vedas hablan de la naturaleza material, los Vedas tratan de las modalidades de la naturaleza material. Elévate por esas modalidades, elévate por los Vedas y dedícate al servicio emocional, al amor puro por mí. Existen, ahora, perdón, es importante destacar que no quiere decir que esos elementos de la cultura védica no sean importantes. Y nosotros como devotos no los tengamos en cuenta, por supuesto, que tenemos que tener en cuenta esos principios, esas prácticas, pero entender que son relativas a la condición material. Y el devoto, si estamos haciendo Bhakti, nos estamos enfocando más en el plano trascendental directamente. Como sabemos, el Bhakti es un camino directo. El Bhakti es un camino, pero también es el objetivo de ese camino. Ahora, los otros procesos son caminos, pero el objetivo de los otros procesos y el objetivo de los Vedas es el Bhakti. Bien. Y Prabhupada termina acá. Existen diferentes reglas y regulaciones para las diferentes castas o divisiones de la sociedad. Y si una persona es capaz de seguirla, ascenderá automáticamente hasta el plano más elevado de la comprensión espiritual. En ese momento, ella podrá liberarse sin duda alguna. Si la Prabhupada aquí, ya hay, si la Prabhupada. Y bueno, eso ya también lo sabemos, ¿sí? Si bien los principios espirituales son principios que todos debemos cumplir, de acuerdo a la orden o al lugar o al contexto o a la calificación de uno, tanto social como en el nivel espiritual, esos principios se aplican de formas diferentes. Por ejemplo, la castidad para un Brahmachari o un Sanyas es una castidad completa, ¿sí? De la misma, de otra manera, la castidad para un Grijasta, que significa no tener relaciones fuera del matrimonio. Entonces, ahí vemos cómo la castidad o ese Brahmachari se cumple diferente, en diferentes, de acuerdo a la casta, de acuerdo al Ashram que estemos ocupando en cada momento de la vida. Voy a volver al texto, ¿sí? Voy a repetir otra vez el 16-22. El hombre que se ha escapado de estas tres puertas del infierno, o como dijimos hoy, podemos también entender que son las tres puertas de la ignorancia, que es un poco lo mismo, ya sabemos, o hijo de Kunti, ejecuta actos que conducen hacia la autorealización, y de ese modo alcanza gradualmente el destino supremo Parangatí, ¿sí? Parangatín es el destino supremo. Entonces, acá está diciendo Krishna, ¿sí? Que el hombre que se escapa de esos tres condicionamientos, que son la lujuria, que son la ira, que son la codicia, ejecuta actos, es decir, pasa la acción, acciona, de acuerdo a las escrituras, eso se va a hablar después, ¿sí? Es decir, esas acciones que me conducen a la autorealización, ¿de dónde saco, no? ¿Cómo sé qué tengo que hacer para autorealizarme? Bueno, esa información está en las escrituras, ¿sí? Entonces, tomo información de las escrituras, la pongo en práctica, dice acá Krishna, ¿sí? El hombre que se escapa de esas tres puertas, ejecuta actos, ¿sí? Acciona, de acuerdo a las escrituras, hacia la autorealización, ¿sí? Que como ya dijimos, tiene varias fases esa autorealización. Y esas prácticas o actos que realizo para la autorealización tienen que ser liderignas, ¿sí? Y de ese modo se alcanza Parangatín o el destino supremo. Ahora, como dijimos, los Vedas, ¿sí? Hablan del Karmakanda, dan muchas prácticas, pero que en realidad para el Bhaktayogi o la Devota también, no son tan relevantes en nuestra práctica. Nosotros tenemos nuestras propias prácticas y de esas prácticas que ya las mencioné, Shravanam, Kirtanam, Esmaranam, Pasevanam, etc. La más importante es la que marcó, la que dejó el señor Chaitanya, ¿sí? Que es cantar el santo nombre de Dios, ¿sí? Entonces, hay muchas reglas y regulaciones que en otras eras históricas eran posibles. ¿Por qué? Porque por la vibración específica de esa era en el sentido de preponderaba más la bondad, ¿sí? Había otros condicionamientos más sutiles, ¿sí? En esta era de Kali-Yuga, seguir las reglas y regulaciones de las escrituras de los Vedas, puros y duros, son imposibles. Realizar los sacrificios que se marcan en los Vedas son imposibles, no hay personas cualificadas, no hay brahmanas cualificados. Y por eso tenemos la gran misericordia de que el señor Chaitanya, entendiendo esta situación degradada de las personas que habitamos en este momento, ¿no? El planeta, nos trajo un proceso muchísimo más simple, muchísimo más práctico al alcance de todos, que es cantar el santo nombre de Dios en congregación, cantar el santo nombre de Dios juntos. Y por último, Sheila Praupada, que vino a organizar para todos nosotros un sistema práctico, un sistema eficiente de vida espiritual, ¿sí? Entonces tenemos prácticas espirituales, tenemos maestros espirituales, tenemos los libros espirituales justos, es decir, los libros más importantes, ¿sí? El Shema Bhagavatam, Bhagavad Gita, ¿sí? Esa, del postre, digamos. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es refugiarnos y ver, leer, estudiar las escrituras, como estamos haciendo ahora, cantar el santo nombre de Dios, asociarnos con los devotos, tomar prazán, y como dice acá, de esa manera alcanzaremos gradualmente param gatim, el destino supremo. Bueno, voy a parar por acá, no sé si hay algún devoto, alguna devota que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Otra vez, mientras, si es necesario que alguien comenta, quiero agradecer a Chitrak Prabhu por organizar, por coordinar este servicio y tener estas clases semanalmente, que es muy importante, es parte de nuestro sadhana, así que agradecer y agradecer por invitarme, espero haber contribuido con mis comentarios con esta clase, así que espero que los devotos, las devotas y la preocupada estén satisfechos. Bueno, muchísimas gracias, Hare Krishna. Adiós. 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 Adiós.